Estamos muy contentos de volver a juntarnos en la presencialidad, que nunca hay como la presencialidad, el persona a persona es lo ideal. ¿Qué temáticas se van a estar abordando en este encuentro? Bueno, tenemos varias temáticas, tenemos una charla de Ceres de METER, tenemos una charla del frigorífico de AVEX, entre otras que van a estar participando. Recordanos cómo surgió la posibilidad de concretar estas jornadas específicas para técnicos de laboratorio y analistas químicos. Bueno, estas jornadas surgieron hace aproximadamente unos 10 años, y la idea surgió de un grupo de técnicos que fueron convocados a las jornadas de técnico en laboratorio de la Universidad de Córdoba, fueron convocados para disertar, y desde ahí trajeron la idea de por qué no realizarlas en el ámbito de nuestra universidad, con nuestra carrera que es tan amplia, como para capacitar a los graduados y a los estudiantes para darle una visión de la amplia salida laboral que tiene la carrera de técnico en laboratorio y de analista químico. ¡Gracias!